Hola, hola, muy buenos días, por fin es viernes, nuestro último día de actividades y antes de comenzar con la materia de español, pues vamos a hacer activación, ya tiene algo que no hemos hecho, así que ponte de pie por favor, todos de pie, que vamos a hacer nuestra activación. Bien, comenzamos todos a mover los brazos, mueve los brazos, ahora como si fueran marchando, pies y brazos, mueve, movemos la cintura. Ahora muevo los hombros, muevo las rodillas, como si fuera corriendo, ya, y ahora muevo los hombros, así con las manos. Y ahora vuelvo a mover mi cintura. Hago sentadillas, 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a mover mi cabeza en forma circular, suavecito, para relajarme. Bien, sí, ahora los hombros. Sí, y terminamos con nuestra cabeza otra vez tirando. Muy bien. Espero y hayas hecho la activación. Nos ayuda a ponernos, a quitarnos la flojerita, ¿verdad? Porque ya es viernes. Bueno, vamos a ver en español anuncios clasificados. Recuerda que los anuncios clasificados es una sección del periódico. Que ayer vimos las secciones del periódico y anuncios clasificados, es una sección del periódico. En los anuncios clasificados, pues vienen, como lo dice aquí, anuncios. Anuncios de compra, venta o renta de productos y de servicios. En los anuncios clasificados, pues viene el nombre y el número telefónico del anunciante, es decir, de la persona que se anuncia o que vende o que compra algo. Se vende casa, llamar al teléfono. Se renta departamento, llamar al teléfono. Entonces, y también trae un número ilimitado de palabras. Son pequeños, son chiquitos los anuncios clasificados. Vamos aquí a escribir, pues para que no se nos vaya a olvidar. En los anuncios clasificados, en los anuncios clasificados, viene el nombre y teléfono, teléfono del anunciante. O de la persona, sí, del anunciante, anunciante, tiene, tiene un número limitado, limitado de palabras, de palabras. De palabras. Bien, entonces vamos a poner ahí, es la compra-venta, trae, vamos a poner trae. Entonces, dice los anuncios clasificados, en los anuncios clasificados viene el nombre y teléfono del anunciante. Tiene un número limitado de palabras, ofrece, 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 ofrece la compra, compra, venta o renta, o renta de productos, renta de servicios, de productos, de productos o servicios, o servicios. Y vamos a poner aquí, anuncios clasificados. Anuncios clasificados. Los anuncios clasificados ofrecen, vamos a poner, ofrecen productos. Productos, productos, productos y servicios. Vamos a ir haciendo nuestro esquema para comprender un poquito mejor lo que nos ofrecen los servicios y los, que nos, lo que nos ofrecen, los que, los anuncios clasificados. Ahí está. Entonces, cuando nos ofrece un producto, los anuncios clasificados, nos puede ofrecer inmuebles, que son los inmuebles. Los inmuebles, los inmuebles, incluye ahí la venta, renta, ¿de qué? De casas o departamento. Casa o departamento. Entonces, se renta a casa, llamar al número, y ahí nos da el número telefónico, con el señor, con la persona tal. Se renta a departamento mueblado, llamar al teléfono y ya con la señora tal. Por eso dice, trae un número limitado de palabras, trae el nombre y teléfono del anunciante, de la persona que se anuncia o de la empresa que se anuncia. Por ejemplo, puede decir, electa, electa solicita gestor de cobranza. Ah, ya está ahí. Entonces, ofreciendo un servicio, el gestor de cobranza, es un empleo, es un servicio. También trae vehículos, vehículos. Como que se venden carros, motos, o terrenos, se venden terrenos, terrenos, se venden terrenos, llamar al teléfono tal, ubicado en tal. Entonces, esos son productos. Y los avisos clasificados también nos ofrecen servicios que son empleos. En empleos. Como que empleos, ah. Como que se solicita un mecánico, 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 una, este, un carpintero, un chofer, etc. Entonces, aquí en servicios van a ser empleos. Se solicita chofer, se solicita carpintero, se solicita mecánico, se solicita una persona, este, una niñera, por ejemplo. Entonces, aquí los anuncios clasificados van a ofrecer servicios y van a ser empleos. Cuando los anuncios clasificados ofrecen productos, pues van a ser que se vende, que se renta, que se compra, ya sea carros, casas, terrenos, son ejemplos. ¿Qué vas a realizar? Pues solamente vas a copiar este pequeño apunte. Entonces, ponle pausa y copia el pequeño apunte. Nos vemos en la siguiente clase.